Continuando con nuestro módulo 1, vamos a ver algunos de los cambios más significativos en la segunda actualización de la norma clínica colombiana NTC 2050 respecto a la primera edición. Este contenido está a cargo del ingeniero Santiago Reyes Guzmán. El capítulo 3 de la NTC 2050, segunda actualización, hablará sobre métodos de alambrado y materiales. El contenido que vamos a ver es el siguiente. Inicialmente, veremos los cambios significativos respecto a la NTC 2050 primera actualización. Veremos también los métodos de cableado, veremos las canalizaciones de la primera actualización, sus métodos de instalación y veremos otras perspectivas en términos constructivos respecto a lo que se permite y no se permite, en qué espacio podemos instalar distintos tipos de conductores. Veremos también en los conductores una nueva definición y perspectiva respecto a la primera actualización. En temas de definición, veremos la definición de cables, algunos complementos y suplementos. Veremos también algunos arreglores comunes que podemos encontrarnos para no hacerlo al momento de un diseño o construcción e identificarlo en caso de realizar una labor de inspectoría o evaluación de la instalación. Respecto a los cambios significativos de la primera actualización, tenemos que en esta segunda actualización nos encontramos con una mejor precisión de los métodos de alambrado y canalizaciones. Nos encontramos con un mayor número de conductores y una mejor descripción de estos en campos constructivos al igual que las canalizaciones. Veremos un cambio significativo al momento de encontrar los tableros de distribución o paneles de distribución anteriormente descritos en la primera actualización. En esta segunda actualización lo encontraremos en el capítulo 4. No se precisan las especificaciones de producto, sino que se hacen descripciones básicas del mismo respecto al enfoque constructivo. Recordemos que todo producto al momento de ser verificado y comercializado debe tener su certificado de cumplimiento vigente. Vamos a ver algunas particularidades respecto a los distintos tipos de canalizaciones y conductores. Veremos que las instalaciones provisionales pasan a la sección 590, ya salen del capítulo 3 anteriormente en la primera actualización. Nos encontramos que las bandejas portacables estarán en la sección 392, anteriormente en la primera edición estaba en la sección 319. Además, tiene mayor contenido constructivo y ciertas particularidades extras al poder utilizar este tipo de estructuras de soporte. Es válido resaltar que tanto para el RET actual y para la definición de la NTC en su primera y segunda actualización, nos encontramos a la definición de bandejas portacables como estructuras de soporte. Vemos que las duchas eléctricas salen de este capítulo. Se precisa el concepto de alambre y cable. Adicionalmente, vemos una definición de la NTC-50 en el concepto de la selección de conductores. En la sección 110.14 de la NTC-50 se tiene establecido que los conductores hasta 1 AWG deben ser calculados a una temperatura nominal de 60 grados centígrados y los conductores a 1 AWG en adelante a una temperatura de 75 grados. La razón de este motivo es que debe ser de obligatorio cumplimiento ya que nos podemos encontrar con bornas, terminales y aparatos los cuales dentro de su certificado producto su temperatura nominal de operación no supera los 60 grados centígrados. Es bastante común encontrarse con instalaciones eléctricas donde se han dado sobrecargas, sobre corrientes, donde primero se dan el terminal y la borna, seguido del conductor. Es válido encontrarnos con conductores que han sido certificados a una temperatura de 90 grados como temperatura nominal. Sin embargo, se continúa con este concepto. Nos encontramos con otra particularidad. La sección 300-24 en la NTC-50 primera actualización se definía que aquellas canalizaciones que tuviesen un nivel de tensión entre 250 y menores a 1 kV, además de una franja de naranja, debían tener una franja marrón en el medio. Veamos que también adicional a esto, para canalizaciones mayor a 1.000 V, debía tener una señalización de advertencia en la que se estableciera el peligro de la tensión y su debido rotulado. En esta versión de la NTC-50, esto ya no lo veremos como particularidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en unanimidad, con distintas normativas internacionales, se establece como identificación continua independiente del nivel de tensión una franja naranja de 10 centímetros de grosor, sin importar si supera los 250 V o llegase a superar los 1.000 V. Ahora bien, sobre los métodos de cableado nos encontramos con la particularidad de su método de instalación. Entre los artículos 342 a 356, nos encontramos con que vamos a ver las tuberías RMC. También vamos a poder encontrar a las tuberías EMT y EMT. Y también vamos a encontrarnos con las tuberías PS de tipo liviano y con la tubería PS de tipo intermedio, esquedul 40 y esquedul 80 tipo pesado. Vamos a ver dónde se exigen este tipo de tuberías. El tipo de ambiente es donde se exigen y se permite su instalación. Adicionalmente, nos encontraremos con las canalizaciones. Estas canalizaciones las encontraremos en el artículo 366. Adicionalmente, vamos a ver canaletas metálicas y conjunto con múltiples salidas. El conjunto con múltiples salidas es una particularidad por respecto a la primera actualización. Es mayormente utilizado en oficinas e instalaciones industriales moduladas, con escritorios, muebles o divisiones de oficinas y demás. Nos encontraremos también con bandejas portacables en la sección 392. Y adicionalmente, nos encontraremos con el bus de cable en la sección 370. En ambos casos, vamos a ver particularidades y metodologías para su tipo de instalación. Es de destacar, en el caso del bus de cable, cómo se hace una mayor descripción con el fin de que se tenga un tipo de comercialización mayor en nuestro país de este tipo de productos. Por último, veremos las electrobarlas que las encontraremos en la sección 368 y veremos una descripción de cada una de ellas. Dentro de los métodos de cableado, veremos la particularidad de las tuberías. Antes que nada, es válido resaltar que en el artículo 20.6 de RETI 2013 actualmente vigente, se establecen unos requisitos de fabricación independientes si la tubería es Schedule 40 o PVC tipo liviana. Estas deben tener estos requisitos básicos. Importante al momento del alado de los conductores, se debe prever que estas tuberías no tengan filos cortantes a lo largo de su entrada y salida, ni de su parte intermedia. Debe tener una continuidad de los espesores según el tipo de certificado de producto y tipo de producto según la tabla 20.10 de RETI 2013. Se establece según el concepto de la primera actualización que todo tubo debe estar acompañado de su rosca con el fin de evitar estos filos cortantes que dañan la resistencia y aislamiento de los conductores y traen consigo eventos como cortocircuitos, malos contactos, entre otros. Los tubos deben estar marcados a lo largo de todo su recorrido. Dentro de las particularidades, encontramos que para este tipo de tuberías, el espesor de la tubería Schedule 40 por ser intermedio, tiene un espesor más grueso a diferencia del Schedule tipo liviano o tipo A. Sobre los elementos a instalarse, los elementos de soporte de acuerdo con el diámetro de la tubería no pueden ser mayores a 1.8 metros. Se prohíbe el uso de tubería PVC donde las temperaturas de ambiente superan las nominales de fabricación. Se prohíbe el uso de tubería PVC para ambientes donde estén sujetos a daños físicos o a exposición solar. Nos encontramos, sin embargo, que algunos fabricantes han modificado sus materiales para soportar este tipo de conexiones. Respecto al tipo, a la primera versión, nos encontramos que la tubería PVC tipo A se permite su instalación de uso en cielos modulados si se tiene claridad del cielo o lazo y el tipo de instalación a utilizar, de acuerdo con la sección 518 y 520 de la MT-6050 para sitios de alta concentración de personas. Este tipo de tubería, sea Schedule 40 o 80, no se permite en este tipo de escenarios, pero sí se permite sin esta nueva precisión en instalaciones de tipo residencial. Ahora bien, la tubería EMT y la IMC podemos realizar una comparación entre ambos. Vamos a ver que la diferencia es el proceso de galvanizado en caliente. Por lo tanto, la tubería EMT será de un uso netamente interior y la IMC a interperse. Podemos utilizar la tubería EMC en interiores. Sin embargo, si verificamos que no está expuesta a goteo, salpicaduras, chorro directo de agua, no existe inconveniente de que sea tipo EMT. Las podemos identificar según su terminal. El terminal de la tubería EMC es roscado. En comparación, la EMT es por compresión. En comparación con estas tuberías PVC y EMT para sitios de alta concentración de personas, es obligatorio el uso de conductores de bajo contenido en halógenos y con tubería metálica. Entiéndase, tubería como canalización completa. Se permite el uso de tubería PVC para alta concentración de personas siempre que esté medida en concreto con una profundidad mínima de 5 centímetros. De lo contrario, se debe utilizar tubería metálica en instalaciones residenciales, comerciales e industriales y sitios de alta concentración de personas, entre otros. La tubería EMT no debe utilizarse enterrada o embebida en concreto, dado que no tiene un proceso de galvanizado y puede dañarse con el tiempo. Sobre las canalizaciones, nos encontramos con canalizaciones de tipo soporte en la sección 384. También nos encontramos con la canaleta metálica y la canaleta no metálica que está en la sección 388. Particularidades y métodos de instalación de este tipo de canalización es que se permiten instalar a la vista o dentro de cielos modulados. No se permite su instalación en vaciado o embebido en concreto o dentro de un pañete y estuco. En el caso de la tubería con canaletas no metálicas, éstas se permiten en sitios de alta concentración de personas siempre que estén certificados que no tengan un alto contenido de emisión de humo. De lo contrario, este tipo de canalizaciones son aptas para instalaciones industriales, comerciales, oficinas. Dentro de las particularidades, no se permiten su instalación para niveles de tensión mayores a 600 volts y instalaciones residenciales. Sobre bandejas portacables, nos encontramos con tipo escalera, canal o batea, canal de fondo sólido y adicionalmente la tipo macha. Se permite su instalación en instalaciones a la vista o bajo cielos modulados. Por ningún motivo se permite su instalación en bebidas en concreto o incrustadas en pañete. El uso de bandejas portacables se prohíbe en instalaciones residenciales. Sin embargo, es posible utilizarlas para viendas multicamilares siempre y cuando sea tratada como una canalización completa. Es decir, tenga su respectiva tapa. Es importante que a las bandejas portacables también se les aplica el rotulado naranja con grosor de 10 centímetros en toda su extensión, al comportarse como una canalización. Y sabemos que no podemos tener un volumen de llenado para potencia superior al 40% y para control de instrumentación del 50%. Respecto a la metodología de instalación, se debe asegurar que su equipotencialidad a lo largo de toda la trayectoria recorrida. Los conductores que estén cerrados en la misma deben tener una marcación TC que indica Trade Cable, es decir, apto para bandeja portacable. Respecto a los métodos de cableado, tenemos que sobre los bus de cables podemos identificar la sección 370, bus de barras y conjunto con múltiples salidas en la sección 380. Por metodología de instalación, se permite su instalación a la vista, su instalación en cielos modulados. No se permite su instalación embebidos en concreto o concreto vaciado con pañete. Para los electroductos, se siguen exigiendo las mismas especificaciones en una red y vigente. Se no se especifica que sus estructuras de soporte no deben estar a más de 1.5 metros o como se especifica en su certificado producto. En su disposición vertical, se debe contar con un muro mínimo de 11 centímetros de altura alrededor de la canalización con una separación física entre los de 30 centímetros. Sin su uso en instalaciones residenciales, debe tener una protección IP no menor a 44. En la sección 310.106, vemos una definición nueva, la definición de alambre. Vamos a ver que, por alambre, se nos habla de un solo conductor o compuesto por un número de hilos trenzados. Esta definición la teníamos anteriormente en la NT-7050 primera actualización, como la definición de cables, donde nos encontramos por un conductor que tuviese más de 1.000. En este caso, veremos, ahora, cable donde se tiene dos o más conductores, todos aislados entre sí, con una mayor resistencia, aislamiento y servicio pesado. Comercialmente, conocido como el conductor encauchetado o conductor antifraude. En esta diapositiva, podemos ver algunos tipos de cables. Se destaca el metal flat. También se destaca el alambre solar fotovoltaico. El alambre solar fotovoltaico se ha hecho una mayor profundización en esta nueva versión de la norma, debido a la cantidad de reglamentación a su instalación solar fotovoltaica actualmente utilizadas. Se hace una explicación más detallada de la instalación de este. De los conductores HHN y THW2, siguen las mismas prescripciones constructivas. Respecto al cable resistente al juego, comercialmente encontramos mayormente el conductor HHFR-LS. Ya los fabricantes hacen su distinta connotación comercial. Sin embargo, la norma aún se queda corta para mostrarnos las tablas para corrección de temperatura al momento de hacer una selección de conductores y una coordinación de esta según 110.14C. Recordemos que todos los conductores deben tener su certificado de producto. Ahora bien, podemos ver algunas no conformidades. En este caso, vemos una fotografía de una bandeja portacables, tipo escalerilla. Múltiples errores saltan a la vista. Entre ellos vemos que se está haciendo un distinto uso dentro de la misma bandeja. Conductores de potencia, instrumentación, comunicación y otros. Nos encontramos también con ausencia de marcación. Ausencia de separación en conductores menores a un cero y mayores a un cero. Dentro de otros hallazgos, podemos ver que es una bandeja no certificada. Adicionalmente, no vemos un adecuado soporte de la equipotencialidad de la bandeja. En esta fotografía, nos quedaríamos cortos en las no conformidades. Vamos a ver ausencia de canalización completa. Según el artículo 20.6, vemos el cumplimiento de distancias de trabajo, tableros no certificados, ausencia de marcación de circuito, ausencia de mantenimiento, entre otras. En esta diapositiva, vemos la ausencia de canalización completa en salidas de iluminación. Este es un error bastante común. Efectivamente, vemos que falta la continuidad de la bandeja y ausencia del conductor de tierra en la salida de iluminación. Además, el volumen de llenado en las cajas, entre otros. En esta figura, nos encontramos con que esta red de media atención, de acuerdo al artículo 23 y 24 de RETI 2013, en la ubicación entre DPS y cortacircuitos, no cuenta con una adecuada distancia. Adicionalmente, vemos la ausencia de capacetes, ausencia de franjas naranjas en la tubería, ausencia del código de colores dentro de la instalación y otros factores de error. Por último, en la siguiente figura, podemos ver los sumacorrentes instalados al revés, con la fase instalada en la parte superior. Vemos ausencia de canalización y ausencia de mantenimiento. Estas fotografías que se les ha mostrado, es para darles a entender los cerradores que debemos evitar, tanto en el diseño y en la construcción, y adicionalmente, lo que no podemos permitir que pase, en un proceso de inspección o en un proceso de evaluación de la instalación. Con esto, finaliza la presentación. Espero que hayan disfrutado de su contenido y que sigan disfrutando del contenido del curso que están viendo actualmente. Muchas gracias.